Luis Godoy, un artesano que ha elaborado justamente uno de los trabajos que nos ha llamado muchísimo la atención tanto a la Asociación Noticiosa Latinoamericana como a los diferentes medios de comunicación de la provincia de San Juan. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Acá estamos trabajando con el... Y estamos haciendo algunas tomitas, ¿eh? El arte popular. Dígame, ¿cómo nace esta iniciativa de trabajar con una pared en relieve, con una obra, con un cuadro extraordinario como es este? Bueno, nace con la inquietud que había una pared que estaba con carteles, bueno, de todo tipo. ¿Qué se podía hacer con una pared de adobe? Así que hicimos una escultura, una escultura bajo relieve y sobre relieve, con el mismo adobe. Lo hacía dando a entender con que se elaboraba en la antigüedad el adobe y que quedara el adobe como una materia prima, pero que tuviera algo que ver con el arco. Y bueno, en la época es ilustrar la época hace 100 años atrás, con una idea de las bodegas, los carros, cómo se tiraban, cómo llevaban la uva en carro. Bueno, llevaban, transportaban con una modalidad de la época, no había otro medio de transporte. Así que tratamos de sacar réplicas del pasado. ¿De algún cuadro especial o fue la réplica imaginaria? Fue imaginaria con la conversación de los dueños de casa, porque el dueño de casa comentaba que se colgaban de los carros cuando pasaban con los toneles, con las uvas. Y ahí iban tan despacio y las calles iban de barro, o sea de tierra, así que cuando llovía, dice que era imposible transitar con los caballos, era que se enterraban. Entonces ellos se tomaban el gustito de subirse al transporte y viajaban gratis. Y contaban una enmienda casi de juego infantil, digamos, que no había otro tema de diversión, otro tema de... Y bueno, esa era la idea, de tomar cosas del pasado, de conversaciones con los dueños de las casas. Y bueno, eso fue la iniciativa. Ahora este es el cuadro visible, ¿qué otros cuadros hay de su obra? Bueno, estamos realizando también paisajes... Me gusta mucho el paisaje nuestro, me gusta mucho buscar en el pasado cosas que tengan que ver con lo que... Paisajes naturales también. Hago muestras por ahí colectivas, por ahí individuales. Concurso, bueno, participo, estoy en... Ahora, ¿cómo me pongo en contacto con usted, Godoy? Sí, a través de un teléfono, ¿lo puedo dar? ¿Cuál es? 424-1954. Veo en Rawson, todo el mundo, lo que es cartelería, letreros... Bueno, he trabajado durante 30 años con ese tema de oficio, que ahora es... Antes era un oficio, ahora es un poco el hobby, porque poco se hacen los letreros a mano. Ahora ya es loteado, todo, vinilos. Pero antes era un oficio, era muy... Yo viví toda la vida, crié en mis hijos, mi casa, todo con el tema de cartelería. Ahora, ¿esto es nuevo en su temática de trabajo? Es nuevo... Esto de hacer un cuadro de relieve en una pared, pero un cuadro casi diríamos tipo vivo, ¿no? Sí, es nueva la experiencia porque, bueno, la posibilidad se ha dado porque yo tengo que dejar de hacer otras cosas. Y a mí me lo tenía que, de alguna manera, pagar. Y, bueno, la musicalidad me da esa opción de poder trabajar en lo que a uno le gusta y expresar lo que uno siente. Esto es como el cantante. Entonces, desea el escenario, desea una historia y subir y, bueno, lo demás, necesariamente necesitamos la plata, pero el arte pasa por otras cosas. Es cierto. Lo dijo Picasso. Sí, bien. Hay muchos que comentan con el arte, bueno. Pero, bueno, vivir bien no puedo, pero vivo esto. Gracias a Dios vivo esto. Vinculado siempre con lo artístico. En realidad el arte es la expresión del alma puesta a visión de los demás, ¿no? Y esa es la idea. Es como que uno hace algo para que lo disfruten los demás. Pasan, me gusta porque pasan ciclistas, carretelas y me dan el ok, ¿no? Eso es bueno porque es una expresión popular. Que hemos plasmado, digamos, en una pared de adobe y llama la atención, primera vez, que se ve algo así, que se ve trabajado el adobe, pero de una manera que pueda trascender. ¿Por qué? Porque es vaso y sabemos que el vaso tiene otra... Pero la vega cada vez... El envejecimiento rápido ante la lluvia, aparte de eso, este... Aparte de envejecimiento rápido, tiene un desgaste. Justamente, o por el sonda o por las lluvias. Sí, exactamente. Y esta era la idea. De que algún... Ahora, ¿qué le hace a la pared, Codoy? ¿Qué le hace para que esta pared dure unos 20 años más o 30 años más? Lleva un proceso, es como todo lo que quiera conservarse. Tiene un proceso de impresión abajo, que es un sellador que viene para paredes, para el láter. Y luego he trabajado con imprimación. Y el sellador al último, un barniz al agua, que es un sellador de poros para los ladrillos. Que se usa mucho para los frentes. Así que, muy buenas marcas, muy buenas pinturas. Hoy en día tenemos tantos materiales muy nobles, muy buenos para trabajarlos. Trabajamos, inclusive, con látex, que son muy buenos, impermeables. Así que queda algo muy bien conservado. Lo que hay que darle un tratamiento es más adelante. Quizás con un tiempo más, esto tendrá un desgaste. Pero se va a conservar. Se va a conservar. Aparte, la misma gente lo aprecia y lo empieza a cuidar. Exactamente. Y bueno, el lugar se presta, porque hay sombra. Se cuida de la lluvia por los árboles. Eso también tiene mucho que ver con... Porque no es una pared muy maltratada, digamos. Ha durado muchos años. Yo la pared con, por lo menos, 100 años de su historia tiene. Inclusive la casa. Exacto. Aquí en plena superiora, vamos a darle el nombre viejo. Vamos a darle el nombre viejo. Cuando pasaba los carros a la bodega de la superiora, ¿no? Exactamente. Superiora y Mendoza. Exacto. La vieja calle Mendoza hoy transformaba en Boulevard. La Boulevard. Sí, es un paseo cultural que tenga que ver con la época. Hace 100 años atrás, cómo se vivía, cómo se transitaba, cómo se llevaban a cabo los oficios. Porque hay oficios que se han perdido. Los toneleros. Bueno, ahora son tachos de plástico. Pero antes era tonel hecho a mano, todo artesanal. Francia todavía conserva esto de la madera para estacionar el vino. Todavía lo conserva Francia. No sé, creo que San Juan también en algunos sectores se conserva en cuanto a lo artesanal. Sí, de ahí venían las maderas, contaba un tonelero que hay uno de los que va quedando, de que se están haciendo más bien decoraciones con los toneles ahora. Pero antes sí era para conservar el vino y era un vino superior a todo lo que se conocía. Godoy, hemos salido hablando de vino al final. Muchísimas gracias por esta referencia para con Diario La Tarde. Tiene que ver. Muchas gracias por la nota y bueno, gracias a ustedes. Una obra extraordinaria, magnífica. Como dicen los franceses, viruvi de viché.